¡Suscríbete! 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 Empezar, besa la goza, empezar, a noche me dijiste, empezar, oye y que más, empezar, a ti que te gusta, empezar, y mira que me besa a mí, empezar, estas cositas mamá, empezar, entonces díselo así, oh, empezar, sabidoso. Oh, bueno, eso es lo mismo, ¿sabidado? Música Música Esa le pesa